Hola, mi nombre es Ana Tatiana Martínez Infante, soy regresada de la Fundación Universitaria de Los Libertadores, soy abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la promoción del año 2014, soy abogada en ejercicio con tarjeta expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. La universidad me brindó muchas pautas, mucho conocimiento, en este momento como estoy manejando el tema de tutelas, acciones constitucionales, fue muy buena mi academia, el tema de acciones constitucionales, derecho público, me sirvió y me sirve muchísimo para poder desempeñar mi cargo. De hecho, estuve becada, tuve el por ciento de la beca y las sostuve hasta el décimo semestre. Nada, la universidad me brindó muchísimas cosas, aventuras, compañeros, trasnochadas, el derecho requiere mucha lectura, de mucha concentración, de mucha interpretación jurídica y cada vez que uno va avanzando los semestres se complica un poco, pero gracias a los profesores que nos brindó, que me brinda en mi alma mater. He sabido sobrellevar las situaciones de mi profesión, recuerdo mucho las asignaturas de acciones constitucionales, pues es el eje central de mi trabajo, en especial de la doctora Armenta. Es una muy buena profesional, me enseñó muchísimo y gracias a ella desempeñó muy bien mi trabajo y logro contestar todos los requerimientos judiciales que se hacen en colpensiones de la mejor manera. Siento que lo más fuerte que está en la facultad de derechos es el ámbito público, todo lo que tiene que ver con administrativo, con penal, con acciones constitucionales. Durante el tiempo que estuve estudiando recibí muy buenos profesores y siento que ahorita lo siguen haciendo. Los estudiantes cuando salen a sus prácticas jurídicas son muy buenos en lo que hacen, tienen muy amplio el campo de acción y siento que la universidad en ese sentido con respecto al derecho público de la facultad de derecho está muy bien posicionada. Ustedes saben que desgraciadamente en el país el tema de los abogados los han criticado, nos han juzgado, pero no somos todos. Hay gente que tiene su ética profesional, hay gente que ejerce el derecho de la manera más conforme a justicia, conforme a derecho. Por ahí dicen que las pasiones están por encima del derecho, el derecho está por encima de las pasiones humanas, pero ustedes tienen que saber equilibrar eso, ni mucha opulencia, ni mucha carencia en cuanto a la justicia.